Y el castigo de esta semana es tu botana favorita, esos churritos, que las papitas, en un bowl con leche, una cucharada como si fuera cereal. Es que va a dar diarrea, güey. Estas son las fake news en el tlacuache de los 40. Ay, 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 cada vez me gusta más el tlacuache y cada vez me gusta esta sección. Y me está pensando en cosas así. Porque acá lo que vamos a hacer es poner a Faisi y a Rudy a decidir sobre una noticia. Tienen que elegir la noticia falsa, por favor, que quede muy claro. La noticia falsa. Es que te pasas de lanza, güey. Y entonces, ya cuando hayan decidido, vamos a ver quién es un perdedor, el que no lo haya destinado, habrá un castigo. Y el castigo de esta semana es tu botana favorita, esos churritos, que las papitas, en un bowl con leche, una cucharada como si fuera cereal. Ese es el castigo de esta semana. Es que va a dar diarrea, güey. Va a dar diarrea, güey. Te vale eso, o sea, tú quieres afectarnos. Una cucharada. ¿Es eso o el limón en el ojo? Y no da. La otra vez me sentí medio mal de ponerle escudas más heavy. Sí, sí. Dale, dale, pues, güey. Ahí va. ¿Quién va a responder primero? Yo primero. La vez pasada fue Rudy y yo me aviento ahora. Venga, pues. Venga. Aquí van las dos noticias. Yo te elijo. ¿Anciana es acusada por entrenar a sus gatos para robar a sus vecinos? ¡Uh! ¡Hombre es arrestado por atropellar a su madre y darse a la fuga! ¿Cuál es la falsa? La falsa es la primera, la del gato. Ya, ya lo dije. La falsa es la primera. Ok, según tú, la falsa es la primera. Venga, Rudy, ¿cuál es la falsa? O sea, la falsa... No, rápido, va. Es la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. ¡Sí! Se salvó otra vez el pichico, petón. O sea, la que sí es, es la del anciano. ¡Falsa! La que no, es la segunda. Ajá, y Rudy al revés. Digo, Rudy sí al revés. Sí, yo digo que la que es falsa es la del gato. La que es verdadera es que el güey atropelló a su mamá y se dio a la fuga el baboso. Voy a anunciar la fake news. La falsa. Espérame, ¿por qué nunca pierdes tú, güey? ¿Por qué? ¿Por qué deciden por aparte ustedes, uno y uno? La falsa es... ¡Hombre es arrestado por atropellar a su madre! ¿Qué? La verdadera es la de los gatos. Es la anciana, sí. La verdadera es... Te odio, güey. Te vas a caer de la nómina, baboso. ¡Odio esta sección! Anciana es acusada por entrenar a sus gatos. Así es. La policía de Columbus abrió una investigación sobre Ruth Gregson y sus 65 gatos, después de que varios vecinos informaron que habían robado objetos pequeños de sus hogares. Varias víctimas reportaron haber sido visitadas por los gatos de la señora Gregson. ¡Maldita Gregson y sus gatos! Antes de darse cuenta de la desaparición de varios objetos brillantes, como valiosos cubiertos y piezas de joyería. Encontró alrededor de 65 mil dólares, o sea, aproximadamente un millón cuatrocientos mil pesos mexicanos en joyas y metales preciosos entre montones de adornos brillantes sin valor. Obviamente, pues, los gatos no son tan inteligentes. Ellos veían algo que brillaba y... ¡Vámonos! ¡Uña! ¡Pum! ¿Cómo ven? Con esa noticia... Excelente. ¡Me encanta la señora! ¡Odio esta sección! ¡Que se vaya esta sección! ¡Que regrese el sonidero! ¡Me vale! ¡Regrese el sonidero! ¡Que se vaya la fregada! ¡Ven you! ¡Ya! Oye, ahora, te voy a decir una cosa. Deberíamos de poner a la gente del público a participar también. ¿Por qué? Que hagan el castigo para no sentirme solo, güey. Aparte, primero hablan y nos mienten la madre en el desahógate. Cuatro llamadas, cuatro llamadas para que la gente participe y también pague el castigo, güey. Va, 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 va. Está bueno. Equipo Rudy, equipo Faisi. ¡No, espérate, no, güey! No, porque así no vas a perder nunca tú. Estas marcas no son patrocinadas. ¿Ok? Coquines para no echarlos a perder. ¡Qué asco, güey! ¡Ay, que se gane! Me va a dar diarrea. Otra vez. Me he llegado a te odio. Es que... Es que es crudo. play延al. No, no, yo no. No, no. No, no, no. Hauta vez. Fui. Lo, no, no. Yo no, no. Lo, no.